Proyecciones sobre temas religiosos y de preservación de las raíces de origen africano se exhibieron durante una jornada audiovisual en el Complejo Nuevo Mundo de Camagüey. La muestra, entre otros documentales, mostró Egún Parachachá, Ellas cantan en lengua arará, los dirigidos al ballet de Camagüey, el contemporáneo y el folclórico. Espacios organizados por el investigador y realizador Miguel Ángel García Velasco, director del proyecto Etnovisual Afro-Cuba del Comité Cubano de la Ruta del Esclavo. Hay varios puntos que son importantes. La obra de Jorge Lefebvre, un coreógrafo-director artístico santiaguero, que hizo una gran parte de su obra en Cuba, justamente con el ballet de Camagüey, bajo la sonda del maestro Fernando Alonso. Y estoy invitado aquí por ELISA, por la cátedra Fernando Alonso, por el ballet de Camagüey y también por el Consejo de las Artes Escénicas. Propuestas sobre el cine documental y sus conexiones con la danza, la música y personalidades de la manifestación. Una jornada que también nos acercó a historias a través de un proyecto audiovisual que refleja la herencia africana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!